Hola, Yuli. Señorita Alicia, ¿le pasó algo? No voy a volver a pisar una cocina nunca más en mi vida. ¿Por qué? Por todo lo que pasó con mis quiches. Ha llegado el momento de dar un paso al costado. Señorita Alicia, por favor, no se ahopa. La vida no solamente se trata de ganar, sino de caer, de perder y de levantarse para seguir adelante. Gracias por lo que me dice Yuli. Señorita Alicia, usted solamente demuestra que las mujeres somos fuertes y guerreres. No como dice el señor Hiro. ¿Qué ha dicho, Hiro? Hiro no entendiendo por qué molestando a Yuli-san. Ah, Hiro, debiendo que tener más cuidado con palabras. Mejor el grande, Monsai. Ay, eso, 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 ese el grande todo. Que las mujeres somos delicadas, miedosas, y que si esta casa sigue en pie, es por él. Porque es hombre. Si no, todo sería un caos. ¿Qué? ¿Eso dijo? Más o menitos. Me dio a entender que él aquí es el rey. No puedo creerlo. Yo tampoco lo podía creer. Por eso le digo que siga luchando por sus sueños. Para demostrarle al señor Hiro y a todos los hombres del mundo, que las mujeres no somos el sexo débil. Y que nosotras podemos lograr todo lo que nos propongamos. Voy a asegurar que eso es lo que voy a hacer. Adelante. Maca, ¿estás ocupada? Más o menos. ¿Pero en qué te puedo ayudar? Mira, necesito de tu consejo. Ay, a ver. ¿Qué consejo necesitas? Maca, tú que has fracasado tantas veces en la vida, quisiera que me digas qué puedo hacer para encontrar un nuevo rumbo. Bueno, muchas gracias, ¿no? Me estás haciendo acordarme de todos mis fracasos. No, 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 no lo tomes a mal. Lo que pasa es que tú eres la persona indicada para aconsejarme. Sobre todo ahora que voy a alejarme de la cocina para siempre. ¿Qué? ¿Vas a dejar de cocinar? Sí. Después de lo que pasó con los quiches y que casi mato a medio mundo, he decidido buscar otra pasión. Ale, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Completamente. No sé qué te puedo decir, pero si eso es lo que quieres, piensa qué te gustaría hacer o para que eres buena y empieza a trabajar en eso. Descubre tu pasión. ¿Para qué soy buena? Sí, esa es la clave para el éxito. He estudiado administración. Bueno, tal vez puedes armar un negocio que no tenga que ver con la cocina. Sí, entiendo. Voy a buscar ese nuevo negocio. Ale, tú eres una chica inteligente. Estoy segura que vas a encontrar tu camino al éxito. Y eso es lo que voy a hacer. Sí, porque no pienso darle la razón a Jiro. ¿Y Jiro qué tiene que ver en esto? Jiro le dijo a Yuli que esta casa se mantiene en pie solo por él. Que él es el macho alfa, el lomo plateado. Que es el único de tener control sobre cualquier cosa que pasa acá. Y dijo que nosotras, las mujeres, solo deberíamos dedicarnos a los caseros del hogar. Nada más. ¿Se volvió loco ese tipo o qué? Yo creo que es la cultura japonesa. Bueno, tal vez en Japón piensen así, pero acá, ¿vosotras? Las mujeres empoderadas que les estamos dando batalla al machismo. Eso no se va a quedar así. ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué Jiro dijo qué? Dijo que ahora, como no hay ningún nombre en la casa, él es el macho alfa, el del lomo plateado. Que está por encima de todos, incluso por encima tuyo. Que tú solo sigues para hacer las tareas de la casa, porque eres delicada, eres miedosa. ¿Puedes creerlo, Francesca? No puedo creer que Jiro le haya dicho semejante barrabasada. ¿Tú lo escuchaste? No. Pero, Jiro se lo dijo a Yuli, muy suelto de huesos. Y Yuli se lo dijo muy indignada a Alesia. Y Alesia me lo contó furibundo a mí. ¿No podemos permitir que esto siga pasando, Francesca? Jiro acaba de firmar su carta de renuncia. ¿Sando listo? Agarra tus cosas y vete inmediatamente de mi casa. Estás despedido. ¿Pero Francesca, San? No quiero oír una sola palabra tuya, Jiro. ¡Fuera de mi casa! ¡Machista asqueroso! ¿Y ahora qué siento, Jiro? ¿Quieren que sea parte de su empresa? No voy a permitir que nadie tome actitudes machistas en mi casa. ¡No, señor! Ya lloré, ya rogué, ya me cansé de andar como un alma empera en esta casa desde que Diego me dejó. No, no lo voy a permitir. Tú eres Francesca Maldini, la dueña absoluta de esta casa. Tienes que demostrarle al mundo entero que las mujeres no necesitamos la fuerza masculina para sobrevivir. Es más, voy a aprovechar esta soledad forzada para ejercitarme. Tengo que recuperar la figura del verano. Hay que ponernos fitness, Francesca. Voy a conseguir un personal trainer femenino para que saque lo mejor de mí. ¿Quién podrá ser? A ver... Ángela Andrade. ¿Eh? Puede ser, está bueno. Rosángela Martínez. Espectacular. Milagros Díaz. Muy exigente, ¿no? ¡Oh! Sirio Fierro. ¡Ah! Nutricionista y personal trainer. Un varón, ¿eh? ¿No? ¿Qué se podría hacer? ¿Por qué no? Este caballero se ve... muy profesional. Pero ¿quién se demora tanto en el baño? Se debe ser el Tito, que siempre se apodera del trono. ¿Qué? ¿Qué? ¿No eras tú el que estaba encerrado? No, más bien necesito el baño con urgencia. Si no es Tito, entonces debe ser Pepe. ¿Tío qué? Ah. Tampoco, es el Pepito. Entonces, ¿quién está en el baño? Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Quién está en el baño? ¡Ocupado! Joel, apúrate que tienes una hora ahí. Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. Fórmense, por favor. Hagan su colita. Ahorita salgo. Nos tomamos una fotito. Le pimos autógrafo, ¿ya? Ya la bicicleta está superada. Ahora, el cielo es el límite. Grupo siete. Grupo siete. ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Valió la pena de espera, sí o no? ¿Dónde le firmo? ¡Ahí lo mira! No se preocupe. Aquí, 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 aquí. Va a tener su firma. ¿Cómo se llama usted? ¡Ahí está! Ahí está su firma. Ahí está. Ahora mira el pajarito, su pichur también, su pichur. ¡Ay, papá, mira el pajarito! Ahí está, ahí está. Ahí está. El pajarito, ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El sobrino! ¡Loca, me toca, me quiso roliar! ¡Ay, sí, sobrino! ¡Abriga, abriga! Esto vale la pena. ¿Dónde le firmo? ¿Dónde le firmo? ¡Ale aquí! ¿Dónde le firmo? ¡Ahí por favor! Poco, poco atrevido a la muchacha. ¡Ahí está, ahí está! Mi hijito tan guapo. Es un galán. Esa fue la foto, esa foto. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Ahí, ahí! ¡Lazzo, que lindo! ¡Listo! Para mí, estiró el jabón. Picocito. Ahí está. ¿Firmame la taba? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Sí, parás! ¡Está guapo! ¡Ahí está! ¡Suscríbete!